Y esto va para ti con sabor Oye mi negra, dame un besito, que sea rico y muy sabrosito Chiquilla linda, dame un besito, que salga de tu corazoncito Oye mi negra, dame un besito, que sea rico y muy sabrosito Chiquilla linda, dame un besito, para probarme tu cariñito Si me concedes el caprichito, yo te prometo darte un cachito Ese cachito de mi amorcito, yo te prometo darte lo todito Si me concedes el caprichito, yo te prometo darte un cachito Ese cachito de mi amorcito, yo te prometo darte lo todito Oye mi negra, dame un besito, que sea rico y muy sabrosito Chiquilla linda, dame un besito, que salga de tu corazoncito Oye mi negra, dame un besito, que sea rico y muy sabrosito Chiquilla linda, dame un besito, para probarme tu cariñito Por un besito amor, por un besito, mi corazón se vuelve loquito Por un besito amor, por un besito, se paraliza mi cuerpecito Por un besito amor, por un besito, mi corazón se vuelve loquito Por un besito amor, por un besito, se paraliza mi cuerpecito Ay, hazme gozar Chicuela Y esto va para mi compadre licenciado Mendoza, sí señor Caballero, caballero Por un besito amor, por un besito, mi corazón se vuelve loquito Por un besito amor, por un besito, se paraliza mi cuerpecito Por un besito amor, por un besito, mi corazón se vuelve loquito Por un besito amor, por un besito, se paraliza mi cuerpecito Música A mí se imaginé que tú vendrías, tal vez te has encontrado Macías, oyendo y sin amor Buscas caricias de aquel humilde amor que te ofrecía Estas ganas de amarte, de correr, abrazarte, de besarte como ayer Estas ganas de verte, de seguirte a tu suerte, de perderme entre tu piel Estas ganas de amarte, de correr, abrazarte, ya lo ves, aquí no está Porque tú las mataste cuando ayer me dejaste Y ya nunca volverás Música Hoy suena y sin amor Buscas caricias de aquel humilde amor Que te ofrecía Estas ganas de amarte, de correr, abrazarte, ya lo ves, aquí no está Música Porque tú las mataste cuando ayer me dejaste Y ya nunca volverás Ahora tengo otro nido, no lo niego contigo Tú lo entiendo, muy feliz Pero aquella mañana quedo sola en mi cama Y ahora soy feliz sin ti Música 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 No me diste tiempo de nada Disparaste directo al corazón La escala de buena pulentería Y no fallas un tiro No me diste tiempo de nada Ni siquiera un aviso de precaución Solo sé que tu sonrisa Esa tarde me dejaste tiempo de nada Esa tarde me dejaste un tiro Música Música Esa niña me tiene loco Esa niña es mi adoración Esa niña es compañera Es mi playa Es mi playa Es mi sirena Es mi sirena Es mi dulce sol Música Música Esa niña me roba el alma Esa niña es mi adoración Esa niña es mi locura Mi pasión es mi ternura Mi pasión es mi ternura Mi gran amor Música Música No me diste tiempo de nada Disparaste directo al corazón La escala de buena pulentería No falla No fallas un tiro No 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 me diste tiempo de nada Ni siquiera tuviste piedra de mí Y yo preso entre tus brazos Pero soy feliz así Gregor Hijo Esa niña me tiene loco Esa niña es mi adoración Esa niña es compañera Es mi playa, es mi sirena, mi dulce sol Muchito, esa niña me roba el alma Esa niña es mi adoración Esa niña es mi locura Mi pasión es mi ternura, mi gran amor Mi gran amor No me digas que regresas a pedir perdón Tu aventura por el mundo no te funcionó Si jurabas que a mi lado no ibas a regresar Hoy te digo que conmigo nada vas a lograr Hoy ya tengo un nuevo amor que me hace muy feliz Que borró todas las cosas que contigo sufrí Es por eso que te pido que no vuelvas más Que a la niña de mis ojos hoy voy a adorar Desprecerte aquel cariño que ayer te ofrecí Pues decías que eras mucha mujer para mí Hoy las cosas han cambiado y yo soy muy feliz Por favor no me molestes, soy mucho hombre pa' ti Mami ¿Y quién crees que volvió? Papacito Desprecerte aquel cariño que ayer te ofrecí Pues decías que eras mucha mujer para mí Hoy las cosas han cambiado y yo soy muy feliz Por favor no me molestes, soy mucho hombre pa' ti Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque sabes que te quiero Que tu amor me tiene loco Te aprovechas de mí Hace tiempo que me tienes Trabado con tus besos A pesar de que me llenes De tu lado no me aparto Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado He aceptado tus defectos Porque estoy enamorado Tú te estás aprovechando Esto que siento por ti Hace tiempo que me tienes Acabado con tus besos A pesar de que me llenes De tu lado no me aparto Porque estoy enamorado de ti Pero ya me estoy cansando Tú me estás haciendo daño Es mejor hacerme a un lado Y alejarme de ti Pero ya me estoy cansando Tú me estás haciendo daño Es mejor hacerme a un lado Y olvidarme de ti ¡Suscríbete! 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 Toda la gente de mi barrio Está bailando sin parar La cumbia que está de moda Y es su ritmo a todo dar Baila y goza la morena Baila y goza sin cesar La cumbia que está muy buena Ven te invito a besar Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que sonando está Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es para gozar Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que sonando está Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es para gozar ¡Oye! Toda la gente de mi barrio Está bailando sin parar La cumbia que está de moda Y es su ritmo a todo dar Baila y goza la morena Baila y goza sin cesar La cumbia que está muy buena Ven te invito a gozar Muevete negra, muévete ya Muevete negra, muévete ya Con esta cumbia que es para gozar Muevete negra, muévete ya Con esta cumbia que sonando está Muevete negra, muévete ya Con esta cumbia que es para gozar Ay Llegó el sabor Goza Güey, güey, güey Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es sonando está Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es para gozar Rico, mami Roso Ay Ay Chupa Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es sonando está Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es para gozar Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es sonando está Muévete negra, muévete ya Con esta cumbia que es para gozar Música Música ¡Gracias! Esa chica en su mirada se refleja la ansiedad La ansiedad es ser amada, pero amada de verdad Cuentan los viejos del pueblo que su amado la dejó Se hizo a la mar de noche y que nunca más volvió Ella corre por la playa como queriendo escapar De un pasado que recuerda y que nace suspirar Ella quiso su locura, pero sin explicación Esa noche en una marca se marchó jamás volvió Esa chica en su mirada se refleja la ansiedad La ansiedad es ser amada, ser amada de verdad Cuentan los viejos del pueblo que su amado la dejó Se hizo a la mar de noche y que nunca más volvió Cuentan que llegó del mar una mañana de sol Y que cerca de la playa por primera vez lo vio Pero cuentan los del pueblo que tal vez él se marchó Por estar comprometido es la única explicación Y yo corre por la playa como queriendo escapar De un pasado que recuerda y que nace suspirar Él la quiso con locura, pero sin explicación Esa noche en una marca se marchó jamás volvió ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que sigo siendo el tonto aquel que ayer te amó, te equivocas? No lo niego, ayer te quise, pero ya pasó, llega hasta aquí. ¿Crees que sigo siendo el tonto aquel que ayer te amó, te equivocas? Ahora tengo, ya lo ves, tu nuevo amor. Ya no soy el tonto que te quiso tanto, ya no soy el tonto que ayer te adoró, ya lo ves, la vida nos da mal los ratos, pero son los golpes que nos da el amor. Ya no soy el tonto que te quiso un día, y el que por tus besos hasta ha sido mío, Ya no ves, mi llanto se volvió alegría, pero son los golpes que nos da el amor. Y si pensabas que te estaría esperando, te equivocas. Llegas tarde, ¿Crees que sigo siendo el tonto aquel que ayer te amó, te equivocas? Ya no soy el tonto que ayer te adoró, ya lo ves, la vida nos da mal los ratos, pero son los golpes que nos da el amor. Ya no soy el tonto que te quiso un día, y el que por tus besos hasta ha sido mío, Mi llanto se volvió alegría, pero son los golpes que nos da el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!